El señor Alicordios con el señor El Vendido El señor Alicordios con el señor Alicordios con el dire�� En la policía l'alicordios con el señor Alicordios con el millón Compartilio, Vendido, Yn단 Ahí se aproxima el señor Noriborios Noriborios se aproxima también en la línea de meta Ahí se aproxima en la recta final para el señor Elis del día se aproxima la línea de meta también Elis del día ¡Oh sí, sí, sí! ¡Oh sí, sí! ¡Oh sí, sí! ¡Oh sí, sí, sí! Gracias.